El envío presentó su informe de perspectivas climáticas para los próximos meses, en donde señala que para este diciembre se esperan que los acumulados de precipitación se encuentren muy por debajo de lo que normalmente llueve en este periodo. Para el mes de enero, se pronostica que en algunas zonas del centro y centro-oeste de la región oriental, como también en algunos sectores en el Alto Chaco, se observarían temperaturas medias más bajas de lo normal, en tanto que para febrero de 2023 se estima que los rangos de temperatura media estarían por encima de la media normal sobre toda la extensión del territorio nacional.